...que ganara el Madrid en Valladolid. Y ahí estamos en Valladolid, en el antiguo estadio, como decimos, del paseo de Zorrilla, no el actual. Pes Pérez también ha dado la orden de comienzo. Hay una liga en juego. Para el Madrid el partido no empezó bien porque a los tres minutos se vemos el fallecido hermano de Kini. En Valladolid el público celebra el gol de la Real. Pes Pérez le dijo al delegado que no se informara al público por los altavoces de lo que estaba pasando en Gijón. Y aquí llega el tanto del Real Madrid. Es Richard, quien cede para atrás, Líon Trefenovi, Gilberto y Marca Santillana. Abrazó. Bueno, en Valladolid el Sporting, en Gijón el Sporting había marcado el segundo por mediación de mesa. Pero en Valladolid, en el 57-12 de la segunda parte, empate al Valladolid. Pase de Gilberto a Moré, el que luego fuera entrenador, y consigue ese tanto del empate. Bate a Agustín. Por tanto, va a apretar fuerte disparo de Perico Alonso, el pate de Xavi. Y atención porque en Valladolid el Madrid marca el 1-2. Corre la banda Isidro. Lo recoge Santillana. Ahí está rematando Santillana y Zenoy no puede evitar que ese balón se cuele en su portería. El Madrid es líder y se llevaría a la Liga. Y aún más con el 1-3. Balón para Stilic. Marca el gol en el minuto 84. El Madrid se sentía... ... ... ...